Hola de nuevo, pues comenzamos ahora la sección samurái mediterráneo con nuestro samurái colaborador Marcelo Japón ¿Qué tal Marcelo? Pues muy bien Neri y Daniel, encantado nuevamente de estar con vosotros aquí Igualmente Marcelo, ¿y qué vas a contarnos hoy? Pues hoy vamos a entrevistar a un verdadero samurái mediterráneo Se trata de Juan Francisco Japón nada más y nada menos, un hombre polifacético que además de profesor es el presidente de la prestigiosa Asociación Hasekura de Corea del Río dedicada a la embajada a su huella y su influencia Muy bien Marcelo Así que hoy vamos a tener en el Japofán a otra persona con el apellido Japón como tú Exactamente Neri, un Japón 100% y muy samurái también Perfecto Marcelo La verdad que me has despertado la curiosidad pero creo que antes de conocerle personalmente ¿Qué te parece si hablamos un poco de él y de la asociación que preside? Pues me parece perfecto Daniel, pues como os decía Juan Francisco Japón es para empezar un profesor de inglés y también de música que lleva más de 25 años dando clases en un colegio de Corea del Río Pues la educación de los niños es fundamental para nuestro futuro, claro Pues sí Neri, estoy muy de acuerdo pero sigue contando Marcelo, ¿qué sigue? Pues como os decía, además Juan Francisco tiene una conexión muy especial con Japón porque es el presidente de la Asociación Hispano-Japonesa Hasekura desde hace 15 años un cargo al que accedió tras el fallecimiento de su famoso tío Virginio Carvajal quien como ya explicamos en algún programa anterior pues fue el gran descubridor de la embajada Keicho de los samuráis que lideraba Hasekura Susenaga y que nos visitaron hace cuatro siglos y que dio origen a nuestro apellido al apellido Japón Así que Juan Francisco Japón de alguna forma ha tomado el relevo del gran trabajo que realizó su tío Virginio Muy interesante ¿Y qué tipo de actividad realiza la Asociación Hasekura? Pues muchas y muy interesantes como divulgar y explicar la fascinante aventura de la embajada Keicho a niños y mayores organizar exposiciones y conferencias sobre Hasekura y su influencia en Corea del Río También han viajado a Sendai la ciudad japonesa desde donde partió la embajada Keicho para encontrarse con los antepasados de los samuráis que nos visitaron y muchas cosas más que prefiero que nos explique él personalmente si os parece Me parece bien Marcelo Claro Cuando quieras comenzamos ya la entrevista con el señor Juan Francisco Japón Tengo ganas de conocer al señor Japón y saber más de la Asociación Hasekura sobre todo Perfecto Perfecto Pues muy bien vamos a comenzar ¿Qué tal Juan Francisco? ¿Cómo estamos? Hola Muy buenas tardes estupendamente Un saludo para todos Gracias Gracias por venir Bueno Juan Francisco a ver para empezar nos gustaría saber algún ¿Cómo y cuándo conociste el origen japonés y samurái de tu apellido Japón y qué sentiste al descubrirlo? Bueno lo conocimos digamos lo pudimos documentar estamos hablando al principio de los años 90 gracias al estudio de mi tío Virginia Carvajal Japón que ha sido realmente el artífice de que podamos tener toda esta documentación fue como una confluencia de muchas cosas por una parte mi tío Virginia investigando hasta que pudo documentar todo por otra parte un embajador Keishi Hayachilla que también estuvo ahí tenía sus sus sospechas de que algo estaba ocurriendo la relación del apellido Japón tenía que tener algún significado y bueno digamos que una confluencia de muchas cosas fue la que nos hizo llegar a tener la documentación de la que hoy hoy disponemos ¿no? Muy bien y bueno ¿qué sentí o qué sentimos los apellidados Japón? pues muchísima alegría mucho orgullo de tener sangre samurái digamos ¿no? y hemos tenido como una respuesta ¿no? a tantos años que decíamos bueno ¿de dónde viene nuestro apellido? porque fuera en Corea del Río es muy frecuente pero fuera no tanto entonces cuando íbamos por ahí siempre ah eres Japón de Corea directamente eres de Corea del Río y entonces pues hemos tenido una respuesta ¿no? una respuesta a todo esto muy bien un reconocimiento un gran reconocimiento perfecto Juan Francisco y ahora nos podrías hablar un poco acerca de la asociación Hasekura ¿no? sus objetivos y principales actividades ¿no? que se desarrollan anualmente si bueno nosotros el objetivo fundamental es estrechar lazos con la relación digamos hispano-japonesa ¿no? entonces cada año en el mes de octubre pues siempre celebramos una semana de cultura japonesa que este año por razones obvias ¿no? pues no podemos celebrar pero eso no significa que no sigamos trabajando de hecho uno de los platos fuertes de nuestra asociación de los últimos años consiste en editar libros bilingües español japonés ahora os adelanto ya un poco en primicia que el último libro que tenemos ya editado que va a pasar en 30 ya porque ya está hecho ¿no? falta solo la edición pues va a versar acerca de un fraile muy importante un fraile jesuita Fernando García Gutiérrez que fue un gran hispanólogo y que bueno y que gracias a la tarea de Juan Manuel Suárez Japón que se puso en contacto con una con la autora del libro con Elena Barlés y que fue discípula a su vez de Fernando García Gutiérrez pues vamos a poder lanzar ese libro no sabemos cuándo todavía no tenemos fecha pero bueno entonces ya digo hacemos muchísimas muchas actividades a lo largo del año y lo más bonito creo yo que es el contacto directo ¿no? esto ha evolucionado de estar digamos de tener contacto digamos esporádico cada X semana a estar ya a diario a través de la nueva tecnología a diario en contacto con nuestros amigos japoneses que bien fascinante Juan Francisco también otra pregunta podrías explicarnos en qué consistió la importante visita a Corea del Río en el año 2013 del actual emperador de Japón Naruhito pues sí su alteza Naruhito bueno su alteza entonces era príncipe ¿no? dentro de con motivo del año dual España-Japón se celebraron una serie de actos tanto en España como en Japón para conmemorar pues las relaciones tan magníficas que tenemos ¿no? y dentro de esos actos pues se tuvo a bien celebrar el cuarto aniversario de la embajada Keicho que como sabemos pues llegó a Europa hace poco más de 400 años ¿no? tengamos en cuenta que el príncipe Naruhito ya durante la Expo 92 reunió a muchísimos cientos de japonés para reconocer públicamente nuestros orígenes ¿no? eso fue un acto muy importante de reconocimiento entonces en 2013 cuando vino a Corea del Río a mediados de junio con un calor que se pueden ustedes imaginar que hacía aquí él pues era una forma de ratificar todo lo que había dicho y hecho en el año 92 él plantó aquí un Sakura a orillas del Guadalquivir al lado de las tatuas a Sakura y sabemos lo que significa el Sakura en la cultura japonesa y bueno fue un día maravilloso tan maravilloso que cuando terminó porque él estuvo muy ameno y se saltó mucho el protocolo ¿no? dándole la mano a la gente haciéndose fotos con todo el mundo fue una cosa increíble se convirtió en un día de fiesta para Corea del Río un día improvisado muy bien ya digo que fue realmente maravilloso entonces decíamos está su alteza está tan cómodo en Corea del Río que solo nos ha faltado invitarle unos alburitos aquí ¿no? y digo pecados de Corea sí, sí, sí y el tiempo nos dio la razón porque después de toda esa vida tan maravillosa su alteza entonces compuso la familia imperial cada año sabemos que componen unos poemas libres ¿no? pues él compuso una tanca y en ese tanca hablaba de Corea del Río del recibimiento tan caluroso que había tenido entonces eso nos llenó de un orgullo enorme y bueno el embajador de Japón en España vino personalmente a entregárselo al alcalde del pueblo qué bien fascinante fascinante qué experiencia más maravillosa también desde luego para todos los japones y también para el pueblo en sí un día maravilloso y ahora el sueño que tenemos un poco si queremos decir quijotesco es que ojalá algún día venga como emperador a Corea del Río ojalá muy bien hay que tenerlo ahí presente claro que sí bueno y para finalizar Juan Francisco creo que tienes una anécdota entrañable y divertida sobre una boda en Sendai de los japoneses en Corea pues explícanosla vamos a ver bueno pues hace poco más de un año un grupo de amigos de aquí de Corea del Río de todos los apellidos Japón se daba la circunstancia de que ninguno de estos amigos había viajado a Japón en la vida nunca entonces pues una chica de ese grupo dijo bueno ¿por qué no viajamos a Japón todos? maravilloso todos aceptamos en más no solo aceptamos sino que tuvimos que cerrar la lista porque si no es que llenábamos el avión con gente de Corea entonces en una de esas reuniones de las primeras reuniones nuevamente a orillas del Guadalquivir tomándonos un café estábamos allí reunidos el grupo y a mí se me ocurrió decir un poco en tono de broma a una pareja que iba que llevan muchos años de novio pero no se habían casado yo le dije oye qué bonito sería que ya que vamos a viajar a Japón os casaréis allí por algún ritual por el sintoísta budista lo que sea que os casaréis ellos entonces ellos se miraron a la cara como dos tortolitos y dijeron oye nos casamos sí nos casamos nos casamos entonces de repente dijeron de repente que se casaban entonces yo después de esa reunión llamé a mi amigo Simojira de Madrid y le comenté el tema y entonces me dijo pero esto va en serio totalmente en serio dejó pasar unos días me hizo muchas preguntas a mí a los novios cuando vio que la cosa iba en serio pues ya a través de un común amigo que tenemos Mike Shirota que es precisamente de Sendai pues él organizó toda la boda ritos sintoístas y aquello les puedo asegurar que fue una cosa maravillosa no solo por la novedad lo novedoso que es para nosotros sino porque éramos conscientes primero de que se estaba haciendo historia porque una persona de apellido Japón que nos dijo no sé si lo he comentado pero Juan Carlos Japón se estaba casando primer apellido Japón que nos conste por lo menos estábamos yendo al revés ahora se estaba casando en Japón con una chica de Coria con Yolanda entonces fue algo maravilloso y repetible muy bien ese era el viaje de vuelta de la embajada que he hecho la culminación absolutamente y romántico para la pareja claro que habíamos disfrutado más con esa boda que con nuestras propias bodas o sea que la emoción que sentimos fue maravilloso y recalco gracias a la generosidad de Max Hirota que se encargó de sustragar todo el acto todo el convite en un sitio muy exclusivo en Sendai fue algo impresionante muy bien muy bien bueno una cosa más fascinante Eli y Daniel muy bien ya veis bueno Juan Francisco la verdad es que seguiríamos hablando muchísimo más contigo pero lamentablemente se nos acaba el tiempo porque el programa está estructurado así así que muchas gracias por tu presencia en Japofan ha sido un verdadero placer y un honor saludarte y escucharte y tenerte con nosotros y esperamos también en el futuro volver a contar contigo para nuevas actividades que os vais haciendo ¿de acuerdo? por supuesto cuando ustedes quieran el placer ha sido mío encantadísimo de participar en Japofan y bueno que os sigo os sigo cada uno de los programas eso esperamos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Juan Francisco hasta luego chao bueno Marcelo solo me queda despidirme de ti entonces hasta la semana que viene pues sí hasta la semana que viene pasa rápido y nada y un saludo samurai para todos saludos samurai japonofan seguimos hay どうぞ ¡Doso!